La Universidad de Burgos convoca cuatro becas de colaboración en el proceso de matrícula de titulaciones oficiales. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo día 27 de julio. El Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria de la Universidad de Burgos convoca cuatro becas de colaboración en el proceso de matrícula de titulaciones oficiales. La finalidad de estas becas consiste en complementar la formación académica de los alumnos mediante su colaboración en la gestión universitaria con el fin de facilitar su formación práctica. Podrán solicitar estas becas los alumnos matriculados en el curso académico 2009-2010, en el segundo curso de un primer ciclo o grado o en el primer curso de un segundo ciclo o máster de cualquiera de las titulaciones impartidas en la Escuela Politécnica Superior, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Humanidades y Educación.